Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. No olvides suscribirte, dar me gusta y compartir, ya que de esta manera permaneces informado y aparte apoyas bastante a este canal. En serio, me ayudas mucho si te suscribes, si compartes, pero sobre todo si comentas, ya que esto mejora la interacción. Ya la mayoría está pendiente o sabe lo que sucedió el día de ayer o depende cuando estén viendo este video con respecto a la trifulca entre el Querétaro, en este partido de Querétaro contra Atlas, donde la verdad fue algo terrible, grotesco, vergonzoso para el fútbol mexicano y para la gente en general de México. Sin embargo, cuando algo malo sucede, pequeñas, grandes acciones, pequeñas bondades forman parte de la bondad de la gente, sobre todo de los pequeños, de los adolescentes, de los niños. Y es que un negro niño regala jersey autografiado aficionada para salvarla de la trifulca en el Querétaro contra Atlas. En redes sociales se busca un niño que regaló su jersey en este partido a una aficionada del Atlas para poder salvarla de todo lo que estaba aconteciendo. En medio de la polémica por los hechos de violencia suscitados en este partido, este sábado 6 de marzo, donde una trifulca nunca antes vista, una chica de solo 20 años de edad aficionada al Club Atlas compartió un hecho ejemplar por parte de un niño, el niño que tuvo con ella, regalarle su jersey y que lograra salir del estadio de la corregidora en bien, salva y sana. La verdad es que fue algo muy fuerte. En su cuenta de Twitter puso gracias al niño de Querétaro que me dio su camisa para poder salir del estadio con bienes, pero de todo corazón, Dios te bendiga mucho. Ante los hechos de violencia durante la confusión en el Querétaro contra Atlas, porque fue una confusión terrible, toda la gente gritaba, corría, la chica publicó en su cuenta oficial de Twitter. El gran gesto que tuvo este niño al dar de su playera a su jersey que estaba autografiada aparte para lograr salvar la que saliera ilesa de esta trifulca masiva, donde de acuerdo a declaraciones públicas de los asistentes de partidos se agredía con solo el hecho de tener el jersey del partido rival del del atlas, ya con solo eso te agredían, te golpeaban y pues la verdad vergonzoso. Buscan a este niño héroe para devolverle obviamente su jersey. La chica subió una fotografía del jersey que se las estaré pasando, que le ofreció el niño donde se aprecian los autógrafos. Imagínense el gran valor que tiene esta playera para el chico. Obviamente pues es aficionado a su equipo de fútbol y al tener una playera autografiada, él le daba una importancia aparte de la edad y aparte de tener el gesto de regalársela. Y es que veo que recuerda muy bien al chico a quien espera que sus publicaciones en redes sociales puedan llegar y de esta manera pues ayúdenme a compartir esto, a viralizarlo para que este chico pues pueda darse cuenta donde está su playera y recuperarla. La idea es que pueda hallar al niño que le ayudó durante este partido para que regresarle su jersey autografiado, así que lo busca por redes sociales. La chica explicó que tras la violencia asaltada en el estadio La Corregidora quedó en shock, pues jamás se imaginó tener que estar resguardada en un túnel con miedo a ser agredida, observar a otros niños llorando obviamente por la trifulca, familias corriendo, huyendo, gente pateándole la cabeza a otros, hubo pues mucha violencia. Jamás a mis 20 años pensé vivir algo así, gracias por poder ir bien, que cabe. Esto no se lo de nadie, voló bien para esto. El fútbol lágrimo es miedo, mucho menos este tipo de violencia. Pase un día muy difícil y se recuerda todo esto. Así que ya sabes, si conoces a este chico, pues haz viral esto para que pueda darse cuenta quien tiene su jersey y recuperarlo. Este domingo el gobernador de Querétaro confirmó que la trifulca dejó heridos de gravedad, gente realmente muy muy lastimada, hubo golpes, hubo mujeres agredidas, varios se encuentran muy delicados, otros ya fueron afortunadamente pues dado falta, sin embargo mucha gente que es tan teó. Todo esto cabe recalcar algunas reflexiones. En primer lugar, que la gente que más ayuda a otras personas, que más se esfuerza por ayudar muchas veces son los niños. Los mismos niños tienen estos valores de no ver la forma de lastimar a otros, sino de ayudarlos. Y otro pues los castigos que se esperan, muchos de ellos obviamente quieren que sean castigos ejemplares, quieren que sean obviamente tienen grabado a las personas que ejecutaron este tipo de lastimosa violencia y esperemos que sean detenidos a la brevedad, que sean puestos a la disposición de las autoridades. No sé si cuánto tiempo de encarcelamiento merezcan, pero así debe de ser. Aparte en mi opinión, estos no son aficionados de fútbol, son simplemente golpeadores, gente de violencia, así que deberían de prohibirles o vetarles la entrada permanentemente y no solamente del estadio del Querétaro, sino de todas. Jamás deberían de permitirles pisar un campo de fútbol. Hay gente que se va más a los extremos, también hay gente que quiere que se cancele este torneo de fútbol mexicano. La verdad es que es un dinero perdido, una cantidad exorbitante de dinero, pero también la decisión la entiendo. Entiendo a esta gente que pide que se cancele el torneo, también lo entiendo. Y como les dije, hay gente que se va más a los extremos, que pide que México sea quitado de esta sede del Mundial de Fútbol, porque si no, no malentiendo, van a ser diferentes sedes. Una de ellas va a ser México, creo que otra va a ser Estados Unidos, y quieren prohibirle, pues, por obviamente la vicia, este tipo de acciones, y no si la gente mejida, obviamente, pero quizá autoridades nacionales vean, en México es río, es piso, y aparte fútbol, esperemos que, a ver qué es lo que pasa. Y pues para, no sé qué es lo que opinan ustedes, el fútbol debería ser para que la familia esté unida, para que la familia pase un momento, la verdad, de recreación, de divertimento, no para que tengan miedo, no para que estén encerrados, no para todo esto. Las imágenes son bastante fuertes y desgarradoras, y se han puesto a observarlas, cómo se cubrían, cómo protegían, cómo por el simple hecho de tener una playera, un jersey del equipo contrario, pues te hagan esto. Es algo muy, muy lamentable, y también recalcar que las principales culpables son los pseudo aficionados que hicieron esto, pero también las autoridades tienen cierto peso, porque si hubiera habido más preparación, si hubiera habido más vigilancia, quizás no se hubiera evitado el hecho, pero sí minimizado exponencialmente todo lo que existió, todos los golpeados, todos los heridos de gravedad. No sabemos qué es las medidas que toman, me imagino que para empezar el estadio va a ser remitido, van a evitar que por lo que queda del torneo se jueguen partidos ahí, y espero que sean encarceladas las personas que tienen que ser encarceladas, pero enfoquémonos en lo bueno. Amigos, suscríbanse, den me gusta y compartan para dar con este chico que la verdad atacó de una manera excelente. Nos vemos.